Cuando se realiza la revolución en el Cabildo de Buenos Aires, o sea, se da toda la semana de mayo, el Cabildo abierto del 22, y finalmente el 25 se conforma la primera junta gubernativa, el primer hecho de gobierno trascendente que hace el grupo de patriotas que integran la primera junta, es enviarla a circular a todas las provincias, a villas y ciudades del resto del territorio, ahora virreinal, podríamos decir, que es la circular del 27 de mayo, donde explican los sucesos que se dan en Buenos Aires, de por qué se ha conformado la junta, de la prisión de Fernando VII, de la caída de la junta de Cádiz, de la formación del Consejo de Regencia, y de que frente a esta situación, en el Cabildo abierto, se decidió conformar una junta, en donde el virrey deja de ser la autoridad de nuestro territorio, y aparece esta primera junta gubernativa, integrada por criollos y por españoles. Esta circular del 27 lo que hace es invitar a las villas y ciudades a elegir un diputado para que se integre a esta junta, y podríamos decir, nacionalizar lo que es la Revolución de Mayo, que en realidad es un hecho político que se da en la ciudad más importante del virreinato del río de la Plata, pero en un ámbito que es municipal, el Cabildo. Aquí en Concepción del Uruguay se recibe la circular del 27, y es el primer Cabildo de la provincia de Entre Ríos, que el 8 de junio de 1810 va a convocar a un Cabildo abierto, y con la presencia de 44 vecinos de nuestra ciudad, y con la presencia de los cabildantes, va a emitir un documento en el cual adhiere a este movimiento y a la formación de la primera junta. Pero siempre teniendo en cuenta lo que se había dicho en la circular del 97, de que este movimiento revolucionario se hacía a nombre de Fernando VII. Esto es importante, porque más allá de que es la primera localidad que adhiere al movimiento de Mayo, se tiene que cumplir el segundo paso, que es elegir el diputado para integrarse a la Junta. Es así que se demora un poquito, desde el 8 de junio hasta el 30 de julio de 1810, en donde en un nuevo Cabildo abierto se va a decidir elegir a quién va a representar la Villa de Concepción del Uruguay, a la Villa del Arroyo de la China, en la Junta. Y aquí esta elección recae en el doctor José Bonifacio Reduello, que era el cura de esta zona, pero con una característica realmente interesante. En estos momentos ya comienza a perfilarse que dentro de la actividad de la Junta hay una decisión concreta de sofocar aquellos focos, que por ejemplo en Córdoba, con Iñez, o en algunos otros lugares, o la propia expedición de Belgrano enviada hacia el Paraguay, tienden a confundir un poco esta cuestión de si se avanzaba una revolución separatista de España o si en realidad se estaba defendiendo los derechos de Fernando VII, el rey prisionero. Y en este sentido, la autoridad española se había instalado en Montevideo con el gobernador Vigodet, quien dice precisamente, y trata de comunicarse también con las villas y ciudades, que este movimiento de mayo atenta en contra de España. Es así que los funcionarios españoles, como José F. Durquiza, que era comandante general de los partidos de Entre Ríos, el padre de justo José Durquiza, con el cura Reduello y demás, empiezan una tarea de oposición a lo que vendría a ser el movimiento de mayo. Es por eso que Reduello nunca se va a incorporar a lo que posteriormente va a ser la Junta Grande, a la medida en que los diputados del interior van llegando a Buenos Aires. Y que van a ser aquellos que van a apoyar la invasión de Michelena, enviado por Vigodet, y que va a tomar estas tres ciudades que habían sido fundadas por Don Tomás de Rocamora, Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, hacia fines de 1810. O sea que, frente a esta reacción, los españoles realistas toman las localidades de la provincia de Entre Ríos y provocan que se destituya el cabildo anterior y se designen autoridades que sean leales al gobierno de Fernando Serra.